¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilócrata, ¿te gustan los relojes de la marca japonesa Casio? Independientemente de tu respuesta, si eres un allegado a la relojería, debes saber que cada año, en el espectáculo de relojes y joyas de Base World, Casio presenta un nuevo reloj G-Shock de lujo, de edición limitada, basado en su modelo insignia MR-G. Estos relojes de edición limitada, son algunos de los relojes G-Shock más caros producidos. Por este motivo, hoy en Estilocracia te traemos los relojes de esta marca, por si te animas en algún momento de tu vida a comprar uno de estos hermosos y muy caros relojes. Casio MGR-G2000GA-1A El MR-G-G2000GA tiene un acabado artesanal por el herrero tradicional de la marca, llamado Sautanobu Gazan. Está limitado a 300 unidades y tiene un módico precio de $7,400. Casio MGR-G2000HA Este ejemplar de la misma insignia, el G-Shock MR-G-G2000HA, está limitado a 350 unidades y tiene el mismo precio que el anterior reloj, pues te lo puedes llevar por solo $7,400. El Casio MR-G-G1000HT Hammer Tone El lanzamiento de G-Shock Hammer Tone fue en 2016 para el 20avo aniversario de la línea MRG. Además, tiene un precio de $6,200. A finales de 2016, G-Shock también lanzó el MRG-G1000HG-9A Gold Hammer Tone con un precio similar de $6,200. Estilo que está, si quieres saber cuáles son los relojes más lujosos de Casio, sigue con nosotros, suscríbete, activa la campanita para más videos sobre relojería y las mejores marcas de relojes. Y continuamos con el Casio MRG-G1000RT-1A Este MRG-G1000RT-1A se lanzó por primera vez en Estados Unidos en septiembre de 2015 y estuvo disponible en joyerías seleccionadas. El sitio web de G-Shock y la tienda G-Shock Soho, el precio es de $6,000, lo que lo convierte en el primer reloj G-Shock oficial más caro jamás lanzado a la venta. El reloj, producido por Yamagata, está hecho con la aleación Titanium 64, que es siete veces más duro que el Titanium puro. Su nombre oficial en Estados Unidos es, prepárate, G-Shock MRG-GPS Atomic Solar Hybrid Basel Special Limited Edition MRG-G1000RT-1A. Sí, un larguísimo nombre para este bello reloj. Algunas de sus características únicas incluyen acentos dorados en la esfera, tornillos frontales dorados y corona, un revestimiento DLC Japan Blue, que es un carbono similar al diamante en la caja, y las bandas y un bisel recristalizado que está hecho al estilo antiguo del patrón Nie de las espadas japonesas. Este rico acabado se considera el pináculo de la artesanía japonesa y se dice que refleja un brillo único en la luz. Y tenemos por último el Casio GD5000-9JR. A pesar de los otros modelos, en el 2019 Casio anunció su reloj más caro en la historia de la marca, el G-D5000-9JR, un G-Shock dorado de 18 kilates basado en el diseño clásico de caja cuadrada. Significa que puedes esperar las mismas estéticas retro con un sistema de carga TUF Solar registrado en su interior. El reloj vendrá con características que incluyen 38 zonas horarias diferentes, una luz de fondo LED y su tecnología multiband 6 para el ajuste automático de la hora por un costo de $7,700 yen, es decir, $69,533, convirtiéndolo en el G-Shock más caro de todos los tiempos por un margen extremadamente amplio. Solo 35 unidades estarán disponibles para la venta, por si se arreman, amigos estilócratas. Estos fueron los relojes más caros de Casio, relojes de edición limitada y presentadas en un evento único. Cuéntanos en los comentarios, ¿te gustan los relojes Casio? ¿Cuál fue tu preferido en la lista? En Estilocracia nos decantamos por el primer reloj de lujo, el G1000RT-1A. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. No te olvides en suscribirte al canal. Y hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.